Muy buenas a todos, que antes sean todos bienvenidos a un nuevo ideito y en esta ocasión como están viendo les traigo la actualización de el Executor Velocity que ya nos está funcionando para el Drop Locks de Blockstrap, así que ya prácticamente vuelve a toda la normalidad con esta versión de Velocity y les traigo la actualización de este Speedhook X que es un script que como pueden ver nos está mostrando una fruta que tiene opciones para farmear, que ya saben que este script también funciona para Block Fruits en Solara pero sin embargo en Solara no te puede farmear así de forma las quests, o sea prácticamente no lo va a farmear así que tengan esto muy en cuenta si ustedes van a utilizar este script en Solara y también vean que es de un farmeo legit para que ustedes no lo saquen, va a ser prácticamente el farmeo solo pero eso sí, de un poco, bueno una forma un poco más lenta así que tenganlo en cuenta ya saben, estas dos cosas tanto el Executor como el Script lo van a tener en los comentarios y bueno gente quédense porque les vamos a dar algo bastante importante de este Executor para que le funcione correctamente Bueno gente, como siempre les recuerdo que este tipo de archivos viene comprimido entonces aquí como pueden ver yo lo estoy comprimiendo en un formato zip porque ya está revisado, ya está aprobado y como pueden ver aquí se está convirtiendo en este tipo de archivos que cuando ustedes le dan a este tipo de archivos, le dan con WinRAR extraer aquí o extraer todo con la misma opción de Windows 10, les va a dejar una carpeta y bueno esa carpeta es esta misma recuerden que ustedes necesitan instalar esto que son unos certificados que son necesarios para que funcionen y aquí en este archivo que dice Fixes, si ustedes lo abren también con WinRAR les van a aparecer las siguientes cosas que son estos, todos estos archivos, estos archivos son necesarios para que funcione este exploit pero no solo este sino todos, así que tengan esto en cuenta antes de usar esto y también tengan en cuenta que ustedes necesitan desactivar su antivirus vean que yo ya lo tengo desactivado y los invito a ver todos mis videos y decir en que momento mi PC cambia o es diferente o ven que es una máquina virtual siempre los estoy utilizando en la misma PC para que ustedes tengan confianza de que lo que les traigo es 100% seguro ahora bien vamos a ejecutar este archivo que dice velocity.exe y les va a abrir la interfaz ahora bien yo aquí tengo copiado el script así que lo pego aquí con control V de una vez y para demostrarles que ya todo anda bien vamos a ejecutarlo en Logstrap que ya saben que la vez pasada teníamos problemas con esto mismo pero parece que ya está solucionado y en este caso pues yo no les voy a poner prácticamente, no les voy a entrar a la placa base sino que vamos a entrar directamente a BlockFruits porque con este exploit no hay ningún problema así que bueno, ustedes aquí en este punto antes de inyectar le van a dar clic a este botón y van a pinchar aquí, una vez hagan esto le van a dar donde dice Inyect y como pueden ver se va a abrir este CMD y posteriormente va a hacer spam del Discord de Velocity para que lo sepan pero bueno, si ustedes es la primera vez que los abren lo más seguro es que quitando la interfaz les aparezca aquí otra interfaz que es para que ustedes consigan la key ustedes simplemente tienen que dar donde dice Get Key y ahí les va a copiar automáticamente un link en su navegador que deben, bueno, un link les va a copiar y este ustedes lo deben pegar en su navegador para que después salten una publicidad y les dé un código y este código lo deben pegar en esa misma interfaz es lo básico de las keys pero a mí no me lo pide porque yo ya lo testé para ver si funcionaba, si tenía problemas así que en este momento le voy a dar a ejecutar y eso sí tengan en cuenta que puede crashear bastante porque al parecer es una versión inestable y lo que noté es que el crasheo sucede más que todo en... ¿Cómo se llamaría? Cuando inyectamos en... vean como pueden ver ahí crasheo bueno, muchas personas están diciendo que, o bueno, me han dicho que esto es un virus y que se le entraron a la cuenta porque dice que la misma cuenta lanzó la experiencia enviado a un dispositivo diferente esto es normal, este error es normal cuando el Roblox se nos cierra o se nos crashea de una manera muy rápida y volvemos a entrar de una manera rápida como pueden ver, simplemente con darle a aceptar y volver a entrar ya estaríamos jugando y no es que nadie esté dentro de nuestra cuenta esto es una vil mentira así que ahora volvemos a repetir el proceso le vamos a dar a inyectar hacemos que pase exactamente lo mismo y le damos a ejecutar el problema aquí es que ahora va a empezar a farmear de forma automática y eso puede crashear el Roblox así que bueno gente, esos son los fallos el problema es que empiezan a hacer cosas muy rápido así que la cuestión es detener el autofarm antes de que inicie y bueno gentecita, ¿cómo se me quedó bugueado el otro? pues bueno, me crasheaba todo el rato así que tuve que probar con otro script pero como pueden ver, efectivamente ya está funcionando y de hecho me está acabando con el boss de esta mazmorra así que gente, ya saben esto pues está 100% funcional eso sí, recuerden apagar el autofarm de sus scripts antes de salir para evitar que se bugueen como yo y pues bueno, eso sería todo espero que les haya gustado y ahora sí nos vemos en el siguiente video que ito ¡Suscríbete al canal!